¡Tres! ¡Ya! ¡Viva el tambor! ¡Tambor, sí! Bienvenida, gracias por su puntualidad a pesar que vienen llegando del almuercito Yo creo que este tema es muy bonito aparte la Caro tiene siempre su manera de presentar las cosas y de hablar de los temas tan profundo y tan sentida así que yo estoy muy interesada en este tema me parece que es algo muy nuevo y muy interesante así que las dejo con la Caro, desde ahora la Caro es la jefa psicomotricidad y danza oriental como siempre les recuerdo, revisar si su micrófono está silenciado para que todo fluya y a la expositora les recuerdo que necesitamos terminar máximo 5 minutos antes o sea, 5 para las 4, máximo para que alcancemos a poner el link que viene y todo ¿Ya? Ya Caro, las dejo con la Caro Hola, buenas tardes a todas y todos Esta presentación de ahora va a ser un poco distinta a lo que yo me imaginaba que iba a ser porque inicialmente iba a presentar algo acerca del desarrollo psicomotor vinculado a mi pregunta acerca de por qué el formato SalenCur nos hizo tanto sentido por qué su high-light resuena tanto con Chile por qué, cuáles eran como los vasos comunicantes en ese sentido pero ayer apareció Gislein y me movió un montón y sentí que desde las neurociencias y desde otros enfoques podía como aportar a impulsar un poco más allá también la reflexión que ella instaló Entonces, lo que les voy a presentar ahora es como más provocaciones aún para ponerle la chala a que armemos un encuentro interesante de danza y quizá gala y quizá lo que sea pero en el fondo pensando desde la relación con los pueblos también ancestrales de aquí Entonces, en términos del desarrollo psicomotor existe un montón de aspectos que como analizamos en la labor clínica en una consulta pero hay dos dimensiones que tienen que ver con el tiempo y el espacio que forman parte de una forma sustancial del quehacer de la orientación psicomotriz y respecto a la temporalidad, pensar en la danza y los pueblos ancestrales implica pensar en cómo es que cada pueblo resuelve la pregunta acerca de cómo vamos a orientar nuestra vida Por ejemplo, el pueblo aymara configura su devenir en función de caminar hacia el pasado, hacia el reencuentro con los antepasados, con los ancestros y en cambio el resto de culturas en general orientan su desarrollo hacia el futuro Entonces, esto nos alude a cómo es que la configuración del lenguaje nos hizo humanos porque es a partir de la complejidad, de la convivencia en comunidad que llegamos a constituir el lenguaje como vehículo de transmisión cultural pero además como la posibilidad de pensarse y de constituir un sentido de identidad, un sentido de nosotros Entonces, de acuerdo a esto, cobra suma relevancia pensar en el habitar o el hábitus, la casa común Un poco lo que nos decía Giselle el otro día que tiene que ver con las configuraciones que el entorno nos posiciona pero también de cómo es que se elige habitar ese espacio Y de acuerdo a esto, es relevante que pensemos en que el paisaje en sí es un paisaje cultural Y en ese sentido, las categorías de paisaje cultural desde la conservación biológica, la UICN y otros organismos internacionales van a estar enfatizando esta relación entre sujeto, comunidad y paisaje cultural Y las nuevas categorías, la categoría 5, la categoría 6 A la hora de pensar en la conservación de los hábitos de vida de las comunidades de los pueblos originarios van a poner un énfasis precisamente en que no puede ser que obviemos la dimensión relacional entre la comunidad y el paisaje geográfico Ahora, como esto incide en la danza, yo siento que tenemos un problema porque en general, el uso del escenario en general es como muy mirando hacia el público y aquí, en el presente Si bien es cierto, es relevante que nuestra presencia escénica como bailarina esté configurada por la relación con el público Ya basta, creo, de que estemos siempre hacia allí, hacia el público y que no usemos las demás dimensiones y espacios del escenario Porque si lo pensamos desde el punto de vista de las teorías proyectivas y de los test proyectivos, etc. que yo como psicóloga nos toca analizar Todo lo que remite al pasado va a estar siempre a la izquierda en los análisis de las gráficas y el futuro hacia la derecha Y en general, en los montajes de danza ocupamos el centro del escenario y los dos extremos no tanto Entonces, ¿de qué manera? Bueno, salvo la pago que es una excepción en ese sentido pero en general, la tónica es que no restamos de hacer uso creativo de todo el espacio escénico Luego, precisamente pensando en el espacio y haciéndome mucho sentido lo que decía ayer Juanita respecto a la importancia de que creemos tomando en cuenta lo que nos dicen los sentidos También me parece interesante como discutir de alguna manera eso porque también cobra relevancia que pensemos en la importancia de la clausura operacional Cuando Maturán y Varela plantean su teoría ellos al concebir el concepto de autopoiesis ocupan la metáfora de la membrana celular como aquello que permite constituir una dentro y una fuera La membrana como algo permeable, abierto que permite el intercambio y que deja entrar agua, sales minerales, etc. Pero también como aquello que tiene algunos mecanismos de autorregulación que posibilita que algunas cosas entren y otras no que algunas salgan y otras no de acuerdo al tamaño de las proteínas al tamaño de distintas cosas Pero sobre todo, respecto a que tienen una configuración como individualidades Esto queda absolutamente manifiesto en el cáncer y en que en el cáncer hay un desordenamiento precisamente de esa configuración de unidad de las células Entonces, posteriores investigaciones y sobre todo la psiconeuroinmunología y las neurociencias están dando cuenta de la importancia de pensar en el yo, la yoidad como una unidad y en ese sentido la autopoyesis como una determinación de un adentro y un afuera pero que cuenta con una cierta unidad que se perpetúa en el tiempo Entonces posteriormente alguien que yo amo profundamente que es Francisco Varela va a desarrollar el concepto de en acción y nos va a hablar precisamente de la corporización de estas determinaciones del ambiente pero siempre en función de un de un una variabilidad que va a estar determinada también por lo perceptual Entonces ya el sistema inmune no podemos únicamente pensarlo en términos de metáforas de guerra de un adentro que se defiende de lo externo porque vienen los agresores y el sistema inmune como gran ejército guerrero sino como nuestra inmunidad como una construcción interna idiosincrática que siempre está evaluando qué es lo yo y qué es lo no yo ¿Vale? Y en ese sentido también nuestra nuestra construcción fisiológica como mecanismos adaptativos al entorno pero que van a estar siempre en íntima relación con este paisaje Ustedes y yo no vemos los mismos verdes que ven las personas que viven en entornos de bosque Ustedes y yo no vemos la cantidad de cafés beige que ven la gente del desierto la gente de Toreg o la gente de Likanantay Ustedes y yo no vemos la cantidad de blancos que ven los inuitos esquimales en el norte de nuestro continente Nuestra determinación fisiológica opera filtrando la cantidad de blancos que podemos percibir porque tampoco las hemos nombrado tampoco existe un aparato cultural que nos permita transmitir cuáles son esas variedades de blanco a lo sumo las mujeres vemos blanco y blanco invierno pero los hombres ven el blanco y punto entonces también la cultura modela eso y opera respecto a esta constitución de nuestra percepción del color después la que lo quiera me lo pide tengo un artículo que está en inglés que está muy interesante precisamente enfatizando cómo es que las configuraciones de conos y bastones evolutivamente van a estar hablando precisamente de variabilidades entre sujetos incluso de la misma comunidad entonces existe diversidad también en la percepción del color en el mismo contexto entonces por eso es relevante que discutamos el concepto como de la selección natural que lo mencionó Gis y yo discuto profundamente porque es una teoría muy materialista y que no recoge las teorías postmodernas y tampoco las teorías de la complejidad y que en el fondo no alcanzó a tomar en cuenta todo el acervo de conocimiento que las neurociencias han generado posteriormente y por qué es relevante porque en el fondo es fundamental que pensemos ya en la cómo es que la fecundidad y la fertilidad y los procesos reproductivos han sido analizados con puntos de vista absolutamente erróneos yo posteriormente voy a armar un taller de esto porque es que siento que ya es hora de que pensemos desde otros lugares aquello pero sobre todo es relevante que pensemos en la historia evolutiva de por un lado cada ser humano y por otro nuestra historia evolutiva como humanidad son dos caminos que van de la mano y que son interdependientes por un lado lo taxonómico la configuración de las clasificaciones y que nos permiten establecer las distinciones entre todos los homínidos y nosotros respecto a los primates y los primates respecto al resto de mamíferos y por otro lo antigenético que habla de qué pasa en la historia evolutiva de cada individuo de cada organismo desde que se produce la fecundación hasta que se muere ¿vale? entonces respecto a la filogenia es relevante que pensemos en que cuando a ver como lo digo cuando cada comunidad establece una relación con el territorio también lo hace desde sus determinaciones emocionales y existenciales y en ese sentido yo siento que existe una otro punto en común entre las comunidades del desierto de África entre las comunidades de Medio Oriente y nosotros aquí en Chile por un lado el aislamiento o esta experiencia de la insularidad de alguna manera respecto a un territorio agreste y por otro esta experiencia de la transitoriedad de la vivencia del tiempo allí la sedentarización es muy posterior respecto a otras comunidades y se constituyeron como cultura básicamente como migrantes como viajeros como y de hecho el viaje es un tópico que está en la literatura tradicional que está en la poesía que está en las narraciones tradicionales y que aún hoy yo lo encontré cuando hice mi trabajo fin de máster está también en los álbumes ilustrados para niños publicados en España es un tópico que es transversal entonces pensar en esta experiencia del asentamiento permanente y perpetuo en un lugar no tiene lugar respecto a las comunidades que nosotras trabajamos en nuestras estaciones eso por un lado y por otro todas nosotras compartimos el terremoto del 2010 y sabemos y en Chile en particular tenemos esa conciencia de que todo se puede tu casa se puede venir abajo en cualquier momento que tienes que reinventarte y volver a montar tu casa porque puede ocurrir y también tenemos la conciencia de que una ola puede venir y se lleva a tu casa se lleva a tu familia en cualquier momento entonces esa experiencia de lo transitorio esa experiencia de la relación con la sobrevivencia forma parte en forma esencial de nuestra cotidianidad y no podemos obviar aquello y esto yo siento que es necesario que lo pongamos en escena yo siento que ya es hora de que evidenciemos esos vasos comunicantes también y en ese sentido es una invitación también luego otro aspecto que tiene que ver con esto y que es sumamente relevante es que la la relación que establecemos con el territorio también va a estar determinada por qué vínculo establecemos con la sobrevivencia Gis le daba énfasis a lo del agua y yo siento que es tan relevante tan relevante que lo quiero enfatizar la cultura nazca creó montón de cerámica para dar lugar a análisis en esa comunidad respecto a la importancia de la sobrevivencia del colibrí porque la medida en que había colibrí había fertilización de las flores polinización y había sobrevivencia posible para ellos y así de relevante es que está reflejado en todo su arte las líneas de nazca que se pueden ver del cielo lo mismo es esa posibilidad de comunicar aquí estamos y estamos resistiendo y está también en la danza del cántaro de su jaila y todo el trabajo que hay allí en respecto como al cántaro y el agua como el contenedor entonces esto tiene que ver con que la antropología de las artes nos viene diciendo hace muchísimo rato cuán relevante es pensar en qué rol cumplen los creadores culturales respecto a la relación entre la vida y la muerte esto está reflejado de una forma maravillosa y muy como concreta en el erotismo de Batail y cómo es que la producción cultural siempre va a estar como en vínculo estrecho con esta pregunta acerca de cómo sobrevivimos y cómo perpetuamos nuestro legado en el tiempo que no sólo está en la en la en la lógica de preservar esa memoria compartida que lenguajeamos y que compartimos en comunidad pequeña también está en un cuadro en una institución como cualquier iglesia relevante de nuestro mundo occidental ¿vale? que lo vemos de una forma mucho más patente en las comunidades de los pueblos originarios pero se transmite transculturalmente y en niveles comillas elaborados o institucionales de la cultura también están entonces y en el cine y en la literatura y en un montón de otras expresiones culturales entonces tenemos que tener conciencia de eso y también poder plasmarlo en nuestro cotidiano como bailarinas y como coreógrafas etcétera investigador por otro lado eh siento que si lo miramos desde el punto de vista de lo ontogenético o de la evolución como personal cada una de nosotras tiene en su cuerpo esta multivocalidad que decía Marcia y que me hace mucho sentido o sea tenemos esas voces inconscientes que nos decía ayer pero también tenemos montón de voces actuales presentes conscientes que están ahí en diálogo y que hacen ruido y entonces en en particular esto se ha plasmado de una forma súper concreta en las dramaturgias de la biografía en el teatro biográfico y siento que ahí hay un pozo de conocimiento muy rico para explorar y nosotros como dramaturgo escribimos desde ahí también entonces siento que ya es hora de que desde la danza armemos guiones también pensando en cómo articular esas construcciones narrativas también porque desde ese lenguajeo que podemos también posicionar posiciones de sujetos que no van más allá del decir aquí estoy y en ese sentido las historias corporales y las historias narrativas van a estar dando cuenta de poéticas del espacio y yo me pregunto ¿cuándo va a ser el momento en que plasmemos otros usos del escenario lo que les decía antes? yo recuerdo de una forma muy como nítida el énfasis que Marcia siempre dio en la formación profesional a esto de pensar en la en la sinestésica desde un punto de vista de la coreústica y cómo es que la anatomía del movimiento tenemos que incorporarla de alguna forma para que no estemos siempre usando los mismos planos del movimiento y que podemos usarlo sagittal y que podemos usarlo vertical y que podemos usar el cuerpo en infinitas posibilidades y siempre en general los montajes es paciencia paciencia oh estábamos estábamos pegados yo creo caro 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 te pegaste si me estás escuchando le voy a mandar un whatsapp chiquilla por si acá para ver qué está pasando sí sabemos sabemos que se pegó paciencia paciencia a lo mejor se sale y vuelve a entrar la cara a veces tiene problema de conexión lo sé porque se mete a mis clases igual con la magda antes pasó lo mismo y la magda volvió así que vamos a esperar ¿ah? pueden comentar podemos rellenar y se salió ahí se salió se salió y yo creo que va a volver a entrar así que wait wait procesemos porque está potente ahí volvió caro te pegaste te pegaste pero volviste no si tienes que estar solo con datos ya listo ya dale que estamos todos pegados dale dale y yo hablando como locomotor igual que la que la 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 entonces ah ya entonces estaba en Freire entonces esto de de la educación popular y nuestra experiencia de la de la de la vivencia de lo cotidiano y la transmisión cultural en América Latina tiene una riqueza enorme que no la ponemos en valor yo reclamo siempre así entonces ya es hora de que pensemos en poéticas del espacio está el trabajo maravilloso en la dramaturgia de Ramón Grifero su libro está cualquiera lo puede bajar está en su página está descargable y todo hay una conferencia maravillosa que hicieron Fernando Montanares con Ramón Grifero allí en Arica en el centro 92 que está disponible en YouTube y entonces siento que desde desde estas poéticas podemos pensar en el espacio desde otros lugares y y yo me interrogo mucho respecto a de qué manera me hace sentido usar el espacio porque en algún momento Gigi que chuleno desde el Valle Nacional chileno hizo una formación y fuimos allí a la Chile muy institucional muy y todo y me hizo sentido un montón esto de que no necesariamente tenemos que pensar en el espacio como solo contenedor podemos pensar en el espacio escénico del escenario como un algo que nos permite plasmar allí la teoría que tenemos en la cabeza respecto de qué es eso también el punto es que desde la danza muchas veces nos importa más la forma más que cómo plasmar en la forma aquello que nos habita internamente y yo siento que desde la danza oriental incluso fuera del escenario de acuerdo entonces ya es hora de que pensemos esas poéticas del espacio y desde esta experiencia de la precariedad está la precariedad ya basta por favor porque está la muerte allí y la muerte nos cruza cada rato por los terrematos con un montón de accidentes naturales entonces y ahora esta cuestión de la COVID también entonces siento que esas poéticas del espacio es relevante que las que las analicemos que discutamos y yo misma me interrogo un montón o sea yo la última presentación con la Pau y les voy a confesar algo yo les dije ya yo no voy a ocupar solo el frente entonces la persona que me grabó le dije Cata quiero que te muevas que no estés quieta que estés para allá para acá que no tengas solo un frente que no sé qué que hagan primeros planes que te muevas que probar ya todo ya y yo estaba súper convencida y me veo porque yo también me moví y cambiaba de plano y no sé qué y miraba para allá y para el otro lado y no sé qué y veo mis videos y me mareo me mareo porque no estamos acostumbrados a vernos así y yo digo no es que bueno y de hecho tengo que grabarlo de nuevo porque porque lo vamos a compartir en otro contexto y es como me mareo y me cuesta aceptarlo y me desintegro un poco entonces siento que tenemos que trabajar precisamente esa esa percepción que necesit que tenemos o que necesitamos de certeza o de no sé de piso existencial para poder gustarnos lo que hacemos cuando la cuestión se te mueve y para todos lados y no sé qué yo siento que allí tenemos yo al menor me hago cargo tengo un reto un retazo y y les invito a que ahora discutamos pregunten y me callo para poder discutir eso ya manitos ay no sé qué estamos bien caro súper bien te pasaste sí tenemos 20 minutos para para debater es lo máximo ya yo soy Camila sí palita al agua palita al agua digo mira una temática que a mí me apasiona muchísimo lo que estás comentando porque yo siempre he pensado que la danza del vientre no puede quedarse estancada simplemente en lo que es una coreografía o una presentación en un escenario yo creo que para que esta danza pueda tener realmente los tintes del teatro o de una dramaturgia más amplia necesita tener también educación del espacio de cómo moverse por el espacio no solamente atrás delante arriba abajo sino como en el teatro mismo necesita una base de teatro creo yo como alguien que interpreta como alguien que puede hacer un site específico por ejemplo que tú estás en una plaza y cómo te apropias tú del espacio en esa plaza y cómo tú vas a bailar en esa plaza o en la playa o en el bosque o en el campo cualquier lugar puede ser tu escenario aunque sea un metro cuadrado no pero eso es que tenés que pensar en todas las determinaciones de la relación con ese espacio y eso es lo que cuesta o sea yo misma escribiendo y cuando me corrige el dramaturgo es como claro pero es que uno no piensa el entrecena no sé qué se movió para allá miró para allá no sé qué no sé cuánto todo ese guión a uno desde la danza le cuesta porque no estamos acostumbrados a pensar en todos esos pequeños y sutiles detalles estamos acostumbrados a la correa y el tiempo y vamos y pum para aquí para allá pero esto que estáis diciendo para mí es clave pero digo me cuesta y yo creo que cuesta precisamente porque no tenemos esa educación o por mucho que uno tome talleres de dramaturgia cuesta que lo anclemos cuesta que le demos entidad como que por ahí se nos escapa no sé o al menos a mí yo recomendaría juegos de teatro más teoría más práctica por ejemplo sobre todo cuando son coreografías con muchas personas tener en cuenta de que cuando hay alguien en el suelo alguien tiene que estar de pie cuando hay alguien mirando a la derecha alguien tiene que estar a la izquierda siempre tiene que haber como un balance y eso con esas pequeñas normas por ejemplo pequeño juego te vas adaptando y nada que me encanta y yo también estoy trabajando mucho en eso intentando buscar ese espacio esa escenografía a través de una performance que hice que se llama sobre la mesa donde ocupo arriba de la mesa abajo de la mesa y alrededor de la mesa con mucho tipo de movimiento y es una gran investigación la verdad y me encanta tu aporte muchas gracias 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 alguien más adelante estoy aquí atenta las manitos yo creo que no sea una pregunta me voy a poner la cámara dale 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 lo que pasa que yo pensaba un montón en esto pensando por ejemplo lo que primero me lo cuestionó fue el giro el giro a mí me me preocupa mucho hacer el giro de frente obvio desde ahí todo el rato y ahí como que me lo empecé a preguntar y como dices tú yo creo que tú has visto algunas danzas en un parque yo tengo una danza que es de espalda siempre que es un poco a propósito y tengo otras danzas que estoy como en una esquina bueno pero mi pregunta es que tú lo mencionaste un poco pero me gustaría como que te explayara qué tan primordial ha sido y cómo podríamos cambiar el hecho de usar solamente un escenario porque ahora con la pandemia también hemos visto todo el potencial que tiene el recurso audiovisual hemos visto un montón de cosas maravillosas hemos bailado en todos los rincones de la casa con todo lo que eso mi amiga Alondra bailando en una caja por ejemplo yo usé la ducha como con todos los circulares también entonces qué opinas de eso cómo podríamos concretamente hacer ese cambio cuéntame qué piensas o sea yo tengo la sensación de que precisamente la pandemia nos obligó a pensarnos como performers en el sentido amplio más que únicamente como bailarinas o como coreógrafas investigadoras en artes del movimiento o sea para mí la calle siempre era como un espacio interesante como explorar ¿vale? fuera del escenario y porque en algún momento nos tocó cuando estaban en algunos grupos bailar en la calle y para mí además el viaje a la tirana fue clave la gente bailando en la calle y nosotros investigando lo que pasa en la calle ¿sí? en las plazas en la tirana que la gente que no sé qué además que por ejemplo las comunidades marroquíes hacen mucho de sus danzas en la calle y el sufí el giro marroquí es esencialmente en la calle entonces para mí es como que ese espacio era clave pero claro tiene que ver con mi experiencia como migrante allí en Madrid viendo las comunidades sufíes interactuando y qué sé yo y tiene que ver con mi experiencia de investigadora en la tirana viendo a la gente bailando en la calle pero qué pasa si no tienes esas experiencias ¿cachai? eso por un lado y por otro tengo la sensación de que la pandemia nos obligó también a a salir del enfoque como de que necesitamos este soporte escenario como contenedor ¿cachai? como que nos podemos contener si valga la redundancia con nuestros propios úteros que nos podemos contener desde nuestra casa aunque ese espacio doméstico implique como exponerse más de la cuenta que es un poco lo que me pasa a mí pero al mismo tiempo esa exposición de nuestra vida íntima porque claro ahí está la relación entre lo público y lo privado yo creo el escenario como el espacio público por excelencia comunitario legitimado institucional la 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 en cambio tu casa tu pieza como algo privado que necesita resguardo que necesita que no sea tan visible y que no necesariamente está legitimado entonces como que esta esta transición nos obliga a repensarnos desde la lógica de performers por un lado pero también de la incidencia discursiva política ética de todo tipo que implica poner en juego nuestra vida privada en lo público ya esa frontera siento que se borró y que entonces la reflexión teórica y estética hoy es de qué manera hacemos esa transición de borrar ese espacio y hacer esa porosidad necesaria para poder como instalarnos desde otro lugar porque estas danzas nuestras nos obligan a situarnos desde una lógica mucho más dialogante con esos otros que y con nuestros otros como nos decía ayer que desde nosotras el escenario ya está punto pelota no tenemos que como que hacernos más porosas y dejar que nos penetren otras cosas otros discursos otras cosas no sé sí le voy a dar la palabra a la Vero la Totó pero antes quiero decir que en ese sentido me hace mucho me encanta el tema del pasacalle por ejemplo que es una tradición súper antigua yo creo que ahí hay un trabajo muy interesante creo que como decía hay algunas bailarinas que dicen eso algunas de la disidencia que dicen que un escenario finalmente estará dentro de una caja y claro como que no está mal esa caja pero podemos salir de la caja también pero es institucional y es institucional y es legitimado sí y me hace mucho sentido también lo del mundo privado como que finalmente yo siento que yo bailo muchas danzas de gente del espacio cotidiano entonces siempre me cuestiono el tema del escenario entonces me parece muy interesante Toto dale nomás Toto dale ahí sí voy a poner la cámara estaba con perdón estoy a contra el huito estaba con gorrito y todo estoy haciendo huevito que rico tírate un huevito hueviando ella ella hueviando hueviando pasemos la visopos Toto aquí la Toto presente hueviando no está Toto ya bien oye sí pues yo también me estuve acordando de tengo una amiga la María José Cifuentes que estuvo en Europa haciendo un de nave de nave ella hizo hace unos años este trabajo de escena doméstica donde la gente trabajaba desde la casa y todo y como que yo también siento que aquí como al nicho le había faltado esa experiencia que linda pero la Carolina Jofré está con el y un micrófono abierto la Carolina Jofré y creo que silencia la Caro creo que silencia la Caro parece silencia hasta la Caro claro, perdón ya ahí sí ya y pero ¿sabes qué? yo creo que hay un punto importante donde ya las danzas del vientre ¿cachai? o la danza oriental para ampliarlo más sí salió de la caja y creo que ha sido súper bonito porque es algo que estoy investigando así que si alguien salió a las marchas por favor avísenme contáctenme porque estoy escribiendo un texto sobre eso y es como 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 le puse un poco que es la revolución de la pelvis ¿no? como como salió con tanta fuerza desde el estallido si la cambian ansivia ha sido una una gran ayuda como como la pelvis salió con mucha fuerza a a protestar a a pedir a exigir a etcétera y y como también se salió del escenario se se transformó en 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 algo más que un espectáculo en algo más que una obra en algo más en un discurso ¿cachai? en un discurso y empezó a salir con mucha fuerza a mí me llamó incluso incluso antes de eso yo me acuerdo que las citas de la de la espiral el 2000 o 2001 si no pero estoy hablando de la danza del viento te enfoques así vale pero te digo 2000-2001 yo me acuerdo que participé en las caminatas por Santiago bailando en la calle con la gente sí sí y los pasacalles que decía la 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 pavo ¿cachai? a la Mirta Ponte tú ya la conocí en 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 el teatro del silencio y fue también una experiencia súper rica o sea como que para mí igual el espacio tengo una yo estudié danzateatro entonces tengo como 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 una concepción del espacio escénico mucho más amplio que el escenario ¿cachai? pero me di cuenta igual que que siento que que la la danza nuestras danzas han han tenido como toda una explosión hermosa a raíz de todos estos estos acontecimientos últimos y ha salido como como a mí me gusta mucho la palabra de que la la pelvis sale a protestar ¿cachai? me gusta mucho ese ese concepto como que siento que que se está abriendo ya un mundo bueno y con la pandemia ya video y bailar a vida de la cama de la mesa del baño de la tina del del microondas no sé del horno sí o sea a ver y antes igual hay que honrar el trabajo de Chimimob todo lo que ha hecho Terva y los un montón de colectivos con el Chimimob también estuvo allí entonces hay recorrido previo que también hay que honrar el punto es que yo siento que eso se estaba instalando pero hay prácticas tradicionales culturales como hablábamos para mí el giro ha sido clave cómo va a pensar en esto y como la práctica de giro en las comunidades tradicionales tiene un sentido distinto que el nuestro entonces por eso son procesos que yo creo que coexisten que hay que honrar lo que está ocurriendo hoy que está potentísimo en concuerdo contigo pero también hay que honrar esos procesos subterráneos chiquititos que también estaban aconteciendo ¿cachai? sí sí estoy totalmente de acuerdo oye y me ha encantado tu tema muchas gracias linda gracias pelle chica hueviando sí ahí estoy nos quedan seis minutos chiquillas estamos regios si alguien más quiere comentar puede ah la Cami quería decir algo más parece sí sí es que este tema escribí en mi tema porque yo soy performant y soy artista callejera entonces todo esto de lo que es toman parte de la calle con pasacalle o sola es nuestro tema del nivel de mi pareja entonces primera cosa hay que salir del círculo de comodidad si no no se crece si tú quieres llevar una danza a otros aspectos tienes que crecer en técnicas y diversas formas las cuales te faciliten performar en esos lugares como bien estabas diciendo tú sobre la gente que se adapta a sus lugares geográficos es lo mismo si te quieres en este caso adaptar tienes que tener que hacerlo y entonces hay que atreverse y hay que hacerlo o sea al principio cuesta pero hay que hacerlo si uno quiere realmente llegar a ese resultado entonces por ejemplo es como no sé a lo mejor puede ser un poco crítico a la hora de decir no pero es que ya no va a ser tan conservador con la danza raíz las danzas folclóricas por ejemplo si se quieren exhibir en la calle a lo mejor hay escalera va a tener que hacer una evolución de un paso para la coreografía o lo que sea pero va a tener que haber una evolución igual porque se está sacando ya del contexto del desierto por ejemplo lo estás llevando a un lugar que no es el original ¿correcto? no sé si se me entiende y esto puede ser un poco pero nada quería compartirlo eso muchas gracias hay una cosita en el chat está la Magda que está ofreciendo una información que tiene de Maipú ahí se pueden contactar y Cote la Cote tiene un comentario interesante si lo quieren si lo quieres exponer hablando también es pasó rapidísimo tu comentario así que no lo alcancé a ver y si me veo esta cuestión te lo leo te lo leo me pasa que relaciono esto con las zonas de confort que por distintas formaciones nos hacen creer que lo son por costumbre pero no por identidad y frente a un mundo constantemente abrumador es un eterno descubrir y crecer el comprender nuestras posibilidades o límites y que tiene que ver con con esto de cuán creativas podemos y los pueblos del y si estamos en tío profundo las caravanas con los camellos en el en el medio oriente forman parte y nosotros tenemos las caravanas de camélidos que también eran veranadas que también tenían un arranco estacional súper transitor claro tu señal también intermitente lo que decía lo que decía lo que decía únicamente es que las veranadas de nuestros pueblos ancestrales tienen tienen el sentido de de las también un sentido transitorio espacial y temporal y que por ejemplo la bueno hay una exposición del museo chileno de arte precolombino que es una joya que tiene que ver a todo el mundo respecto está el catálogo se puede revisar online las que no lo alcanzaron a ver en vivo pero está esa experiencia de la de la de la transitoriedad de las de las caravanas de camelio que forma parte de nuestros petroglifos petroglifos o sea una experiencia cultural desde las artes visuales que va a estar siempre diciendo desde que aunque no sea arte visual convencional pintura escultura nuestros petroglifos están dando cuenta de aquello también así que siento que ahí hay un en san pedro de tacama está lleno lleno de y montón hay montón en el precolombino hay infinito y hay un montón para inspirarse y trabajar las veranadas las caravanas de camelio y están las caravanas allí en los desiertos de de nuestras de nuestras culturas de Medio Oriente y el Magreb ya quédate quieto por favor chiquillos nos quedan así unos tres minutitos y que si alguien más quiere hablar puede hacerlo te leo caro te leo caro ahí la paula ya te leo te leo la relación entre la literatura ya no decía alguien me habló por la ventana perdón la Paula dice, me encantó, es un tema tan relevante que miramos poco, gracias y felicidades gracias por si no ves los comentarios, ahí está ya chequilla aprovechando que mi formación es si es mucho yo siempre le he dicho desde ayer que todo este encuentro es un empujoncito en realidad, es como una así como, empezar a abrir la mente, abrirse a nuevos temas, empezar a pensar y empezar a tener como una colección de temas ahí que recordar, cierto y empezar a despertar ahí ciertas semillitas de interés que están ahí que yo siento que escuchando a otras, cobran más sentido cierto, así que aparte yo llevo años en esto o sea, estudiando esto, no sé, del 2002 entonces como que, obvio sí, no, se nota, se nota porque me encantó la elocuencia y la pasión como que contaste toda tu postura creo que que de eso se trata finalmente este encuentro también como de tener un punto de vista y tenerlo ahí clarito compartirlo con el resto o sea, yo derivé en esto por la sujaila y eso pero también porque empecé a trabajar desde la fenomenología del cuerpo y hice los cursos allí y lo demás entonces como que eso cruza a mí mi lado acerca de la discapacidad y cruza mi trabajo siempre entonces como que sentí que era necesario meterla a la la neurociencia porque originalmente iba a trabajar me lo contigo y Husserl pero bueno chau con eso y Varela era mucho más pertinente en función de lo que iba a exponer ahora ¿me escuchas? sí, sí cortadito pero sí oye, la Paula dice mucho que procesar recomiendo bailar en la calle todo el rato para sacarse el frente me encantó toda la reflexión histórica al respecto muchas datos interesantes gracias ya chiquilla vamos a ir cerrando para darle paso a la próxima igual se pueden comunicar con la Caro Caro cuéntanos tus redes cuéntanos a lo que quieras decir sobre ti ya yo soy en Instagram Carolina Jiménez Pizarro en Facebook Caro Jiménez Pizarro y correo caroji01 arroba ucm.es la Caro es súper ávida al debate al intercambio siempre nos manda a la Marcia a la Londra y a mí nos manda muchos datos de ponencias de congresos me encanta como que me siento que ahí me tiene al día de la academia de cosas que son además accesibles para todo el mundo muchas 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 gracias Caro muchas gracias a todas por conectarse ahí a pesar del almuerzo rapidito que yo creo que tuvieron no no lo voy a comer sí come te lo mereces muchas gracias nos vemos chiquilla a las a las cuatro que viene una ponencia muy bonita de Jessica Pifanio de la Patagonia ella es de la Patagonia y va a hablar de la salud y desarrollo personal muy bonito así que a las cuatro nos vemos gracias Caro beso a todas chao 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 chao